Y me va a matar Esa es la tuya, dejarme solo, solo y ansioso Como lo hiciste, no encuentro el chiste Tú me envolviste, pa' jugar con mi corazón Estoy con sol, tomando ronañeo Me entrañé a guardar las cosas que hicimos en el espejo Yo sueño ver que así sea en el reflejo Cuando suena un ball de nata y es cuando me ameteo Como un tatuaje en el alma Vives prendida en mi pecho Tú eres la que me da calma Por ti camino derecho Dime tú, mamá ¿Cómo hago por vida? Esta soledad A mí me va a matar Como un tatuaje en el alma Vives prendida en mi pecho